yo ahí mismo pregunte alicio y hedron donde está pero ahí donde está ahí mismo engancho enrique tú crees que donde ese drone se puede bajar vamos a ver yo me subo donde quiera que esté a pobo allá hello 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 youtube que lo que dice mi gente hoy estamos nuevamente con un vídeo más pero de base un vídeo más chulo porque andamos con chichecillo que se lo voy a presentar ahora mismo vamos a ir para un terreno hermosísimo que tiene que lo tiene sembrado está en una hermosa montaña y vamos a coger imágenes para allá para que ustedes puedan disfrutar de eso vamos para el área del salto jimenoa 1 o 2 yo creo que es el 2 no sé pero para el área del salto eso es sabaneta un área súper súper natural de aquí de jarabacoa así que vamos a saludar a félix y a chiche y nos vamos para allá m chichecito está bien presenta que ahí damos saludito a tu mente a tu esposa estamos aquí activo jarabacoa de una vértica con danisho ya ustedes saben un saludo a mi esposa génesis a mi baby lucas y analía y nada estamos aquí activos jose real estate ya ustedes saben ya ahí le dejo su instagram para el que quiera casa en nueva york lo llame a él no lo tomo todo viste bien como está usted bien dime a bichar ay pero esto está lindo y aquí esto está lleno de banshee como estas máquinas una vaina bien una vaina bien félix ya anuncié vídeo ya no sé el vídeo de banshee tenemos que hacerlo ayer lo anuncié que lo iba a hacer mira ese arranque con manía mía bueno ya nos vamos para el terreno así que disfruten un poco de camino que va a ser un poco largo pero le vamos a meter jeve para allá para que ustedes lo disfruten se cuidan hay muchas que me cuida vamos ahora en dirección para sabaneta que viene el hecho en su máquina el hecho No sé por qué se metió Siempre voy detrás de los motores para poder grabar a ellos también Déjame poner una cámara aquí, ¿qué se hizo? Te voy a poner una cámara ahí, sí, me meto un brazo por ahí, el otro por ahí Se tiene que sentir cómodo Licho, yo no tengo gasolina, nos paramos allí adelante Señores, yo siempre ando sin gasolina, yo no entiendo, es que no me gusta parar a meter gasolina El Chichecito es una persona súper, súper, súper amiga mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué bacano se vio eso Espero que Licho lo haga co-viva allá, en la cámara de Por aquí Licho, no siga para atrás, para allá Saludos mi brother, ¿cómo estás? Bien Lléndalo por favor Seguro se vio heavy eso, ¿verdad? Yo siempre llevaba el control, pero tú sabes, mientras más me hace, mejor se ve aquí, gracias Tú me debes algo y lo sabes, a mí me encanta ese motor, ese IFZ me gusta más que el IFZ, yo no sé que lo que tiene que se ve tan bonito Parece que eso, no, pero no sé, como que se ve nuevo, ancho, se ve los colores que tiene así mate No, yo recuerdo que cuando tú me dijiste que le iba a poner rojo Bellísimo de ese motor Un flow, vamos para allá Buenas noches, vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Vamos a dejar el liso adelante para que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué zona más hermosa! ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad que esta ruta es hermosa vamos allá eso es eso es eso es esto le da de hecho esta prendiendo si tiene valor para levantar ese motor nunca lo puede vender el chiche el chiche viene aquí y cuando viene se la pasa chulísimo en ese motor llegando ya la tierra de chiche chiche compro un paraíso aquí señores yo siempre visito lugares como estos porque es que la gente simplemente vive en diferentes partes del mundo que a veces no tienen la oportunidad de ver nunca algo así como este entonces yo se los muestro aquí y ustedes pueden disfrutar de lo que no tienen donde viven por medio de mis cámaras en las que que se nos descanza pasen el chiche no es el chico del chico la gente es es Gracias por ver el video.